Del mundo del entretenimiento, deportes, política, de todo, siempre hay algo que va a dar de que hablar en el año y por eso estamos aquí, para reunir de acuerdo a estos requisitos que ves en pantalla, los 10 momentos más impactantes, ya sea para bien, para mal, para concientizar, pero que fueron noticias en pantalla gigante para todo el mundo en general. 10. Britney Spears se abre al mundo En medio de sus polémicas fotografías en redes sociales y su divorcio, la intérprete de Toxic lanzó su libro de memorias, en el que, además de hablar de temas como su tutela legal, también abrió la mediática relación que sostuvo con Justin Timberlake a inicios de los 90. 10. Spears reveló que estuvo a punto de convertirse en madre junto al cantante, pero le confesó que esperaban un hijo. Este la persuadió para que interrumpieran su embarazo, pues no se sentía listo para ser padre. Así que Britney también lo acusó de serle infiel, lo que provocó una ola de críticas. 11. Con su autobiografía calificada con cinco estrellas por muchos críticos en el mundo de la lectura, Spears desglosa su viaje a través de la fama, las relaciones personales, la maternidad y su lucha constante por la libertad personal. Con su perspectiva honesta, expone su batalla contra el consumo de drogas y el impacto de la fama en la salud mental, convirtiéndose así, probablemente, en uno de los libros más vendidos de todo 2023. 9. Javier Milley es presidente de Argentina. En tan solo un par de años, Javier Milley pasó de ser un economista que llamaba la atención en programas de TV, con sus ideas libertarias, a presidente electo de Argentina. El propio Milley definió como un milagro su amplio triunfo en el balotaje presidencial del domingo, con 55,7% de los votos contra 44,3% del oficialista Sergio Massa, cuando se había completado el 99% del recuento. 10. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener el presidente liberal libertario, dijo Milley en su primer discurso tras ser electo. Muchos aseguran que Milley es el experimento perfecto en Latinoamérica para ver qué sucede con Argentina, o un país que necesitaba ayuda, siendo así, a ver si la extrema derecha resulta ser la solución, o, esperemos que no, una total decepción. Número 8. Continúa la guerra en Ucrania. Lamentablemente, el 2023 continúa siendo un año de guerras, a la que se le ha agregado y enfatizado otra, pero con la que iniciamos ya desde hace un par de años aún no se puede terminar. La invasión de Ucrania ha dado lugar a ataques indiscriminados contra zonas residenciales, escuelas, hospitales e infraestructuras civiles, y ha provocado muertos y heridos entre la población civil. En paralelo a la invasión de Ucrania, las autoridades rusas han estado desatando una oleada de represión sin precedentes en todo el país contra el periodismo independiente, las protestas contra la guerra y cualquier voz contraria a la invasión rusa de Ucrania. Se trata del mayor desplazamiento de personas que Europa ha presenciado desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, más de 6 millones de personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, han huido a otros países europeos, principalmente de la Unión Europea. Conmocionados por los ataques rusos, los refugiados ucranianos fueron en su mayoría recibidos con los precios abiertos en la Unión Europea. Pero sin duda, la humanidad ha demostrado que no aprende y posiblemente sea la mayor amenaza para sí mismo. Ya que conforme vayamos avanzando en el top, nos daremos cuenta que los momentos más impactantes y mediáticos del año son en su mayoría malas noticias. Número 7. Terremoto en Turquía. El terremoto magnitud 7.8 es uno de los más fuertes registrados en la región en más de 100 años, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos y no se olvida. Ya que lamentablemente es una muestra de lo que puede pasar a cualquier nación que no está acostumbrada a este tipo de sucesos. Y de repente la naturaleza sacando su lado más salvaje, nos da a entender que no somos nada en este mundo. En conferencia de prensa en Ankara, César detalló que al menos 4.372 muertes se confirmaron después de que el devastador terremoto simbró tanto a Turquía como a Siria. El movimiento telúrico se registró a las 4.17 de la mañana, hora local, y a unos 24,1 kilómetros de profundidad. Bien golpeó con fuerza en Siria y se sintió en otros países cercanos. Se registraron fuertes réplicas, siendo la más potente una que alcanzó la magnitud de 7,5. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró en su momento 7 días de luto nacional. Número 6. Huracán Otis Otra demostración del poder de la naturaleza en un aspecto negativo fue en forma de un potente huracán. La tormenta, bautizada como Otis, se mantuvo como tormenta tropical hasta la tarde del 24 de octubre. Sin embargo, en cuestión de horas, experimentó una intensificación extraordinaria y se convirtió en un poderoso huracán que tendría por nombre Otis. Scott Brown, meteorólogo investigador del Centro de Vuelo Espacial Gotthard de la NASA, señaló que Otis tenía todos los ingredientes adecuados para una rápida intensificación. El huracán Otis dejó así una huella significativa en México, especialmente en el estado de Guerrero, al tocar tierra cerca de Acapulco, una ciudad turística muy visitada. Sus vientos máximos sostenidos de 165 millas por hora o 270 kilómetros por hora causaron estragos, derribaron árboles y postes de electricidad, además de dañar edificios y viviendas en la zona. Las inundaciones se convirtieron en un problema grave debido a las mareas que subieron hasta 10 pies, 3 metros, por encima de lo normal. Además, otras áreas de Guerrero también sufrieron daños significativos debido a Otis, incluyendo inundaciones y deslizamientos de tierra en las regiones montañosas del estado. Número 5. La inteligencia artificial cada vez es más peligrosa. Incluso lo artificial se volvió peligroso, y esta amenaza va en aumento, por supuesto, conforme pasen los años. El multicitado ChatGPT integró a más de 100 millones de usuarios en solo dos meses, convirtiéndose en la aplicación que ha crecido más rápido en la historia. Se trata de una interfaz que básicamente responde todo lo que le preguntes como lo haría una persona con inmenso conocimiento. Incluso, según lo solicites, escribe artículos, libros, recomendaciones, poemas, chistes y mucho más. A partir de esta singularidad, el futuro de la humanidad ha dado un giro de 180 grados. En el mundo de los negocios, todos los departamentos ejecutivos optimizarán sus recursos y equipos, manteniendo solo algunos seres humanos asistidos por la guía de la inteligencia artificial, la cual ya es muy eficiente para generar estrategias especializadas. Sin embargo, expertos advierten del peligro al usar herramientas como estas en un mundo tan conectado y globalizado. Si han evolucionado tanto en solo dos años, ¿el futuro podría ser peligroso si perdemos el control sobre ellas? Número 4. Huelga en Hollywood. Otra cosa que tenía que ver, fíjate nada más que lo que son las coincidencias, con la inteligencia artificial es la huelga de actores. En Hollywood estalló el conflicto más grande de la industria cinematográfica. Primero, los escritores y guionistas se declararon en huelga por las malas condiciones de su trabajo. Alegaban un mal sueldo, poco reconocimiento a su trabajo además de la regulación de la inteligencia artificial, que amenazaba su desempeño, ya que se crearon aplicaciones capaces de escribir textos por ellas mismas. Poco después, el sindicato de actores se unió a sus peticiones y el mundo del cine quedó parado por varios meses, retrasando grabaciones de series y películas y causando pérdidas millonarias. La resolución se tomó después de que los miembros de la junta aprobaron un acuerdo contractual con los estudios, lo que permitió a Hollywood recuperarse al menos en parte de un histórico paro. Entre las consignas que exigieron los guionistas desde el primer día de la huelga, destacaban un mayor pago mínimo, salas de escritura con más integrantes, contratos exclusivos más cortos y la revisión del pago de regalías. Número 3. La transparencia con los asuntos OVNIs. Nunca estuvimos más cerca de saber sobre extraterrestres u objetos voladores no identificados como en el 2023. Ya sentíamos que en cualquier momento iba a salir un video así en internet. Los últimos dos años han sido momentos decisivos para el fenómeno OVNI en los Estados Unidos, ya que informes y comparecencias históricas desde el 2021 han brindado la posibilidad de que la vida extraterrestre finalmente sea tomada en serio por todos. Desde senadores hasta un expresidente y también por el Pentágono. Desde unas momias que parecían ser seres de otro mundo. Hasta la NASA anunciando un equipo compuesto por 16 científicos que estaría estudiando los fenómenos aéreos inexplicables, los fenómenos aéreos no identificados y todo lo relacionado con ello. Todo ha ido acumulándose en una bola de nieve con el fin de arrojar luz sobre los que algunos consideran la amenaza apremiante a la seguridad nacional que plantea este tema. Las transparencias que tienen que ver con este tópico se han abierto sin ningún problema cada vez más al público civil. Y quien sabe, por ahí en unos años, por fin podríamos tener ese contacto. Número 2. La guerra entre Israel y Hamas. Sí, lamentablemente esto incluso fue lo más buscado y lo más hablado de este 2023. Lamentablemente, una guerra que existe gracias a un conflicto que tiene décadas atrás de existir se intensificó de una manera brutal en este 2023. El conflicto entre Israel y Hamas no deja de escalar y de causar muertes. Esta nueva fase comenzó el 7 de octubre cuando un grupo militante radical palestino lanzó un ataque sorpresa contra Israel. Y desde entonces, Israel ha llevado a cabo una extensa campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza y un ferreo bloqueo en el territorio, que ha dejado más de 8.000 muertos y cientos de miles de desplazados que carecen de suministros básicos para sobrevivir. La crisis amenaza con extenderse más allá de las fronteras de Israel y Gaza, y es el principal foco de la actualidad mundial. Un momento que sigue impactando al mundo y que lamentablemente parece no tener fin a escasos días de 2024. 1. Barbenheimer Y como si fuera una ligera luz de esperanza al final del túnel, al menos cerraremos con algo positivo, y que sabemos que muchos disfrutaron. Separadas al nacer, aparentemente no podría haber dos películas más diferentes en la cartelera que se estrenaran al mismo tiempo. Pero el fandom ha sabido ver que tienen mucho en común. Por una parte, importantes nombres propios detrás. Empezado por los directores, Christopher Nolan, quien ha hecho películas como Interestelar o Tenet, y Greta Gerwig, que es conocida por Mujercitas y Lady Bird. Más allá de repartos rebosantes de estrellas, obviamente Barbie, representada por la mejor actriz de Hollywood actualmente, Margot Ruby y Oppenheimer, por uno de los mejores actores versátiles de la época, Cillian Murphy. Por supuesto, Internet ha tomado buena nota de este movimiento y ha generado una sartaneada de memes combinando ambas películas que han dado pie a carteles jugosos como los que componen este hilo. También hay trailers que juegan con imágenes de ambas películas y múltiples disquisiciones en redes sociales acerca de si conviene ver primero la de Nolan o la de Gerwig. Lo principal de esta minicompetencia es que la gente se divirtió y pudo disfrutar de dos grandes producciones que seguramente veremos en los Globos de Oro, tanto como en los Oscars, y podamos seguir disfrutando juntos. ¿El resultado? Barbie, la película más taquillera del 2023. Y Oppenheimer dentro del top 10. Y ambas con la posibilidad de ganar un Oscar en sus respectivas categorías. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que por un momento, el cine nos unió a todos.